Muy especial, una canción que le damos al público No habla de un amor de una mujer Es el amor que nosotros sentimos por nuestro público Y es de agradecimiento hacia ellos Muy bien, pues adelante Gracias Gracias, vamos, vamos Gracias 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 Porque cómo pagar Que nos quieran así Caminando voy Así debe ser Yo no dejo de soñar Ni me detengo a pensar Lo que de mí dirá Mejor les canto El aplauso hoy Es para ustedes De nuestro corazón Gracias 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 por tanto amor A cada uno de los que han vibrado con estas canciones Y por todo ese amor Y por todo ese cariño que le han dado a nuestra música Por estos 27 años Queremos decirles De todo corazón Gracias 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 Por hacernos felices Gracias 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 Hoy se veis Gracias Gracias Gracias